Y en otras noticias de impacto en el país en medio de protestas se presentó el general en retiro Mario Montoya ante la jurisdicción especial de paz. Montoya es acusado de la participación en los llamados falsos positivos. Poveda está en el lugar. Carlos, buenas noches. Adelante. Mi nombre es Mario Montoya. Esta audiencia inició a las 3 de la tarde donde nombraron a una por una de las víctimas de los falsos positivos y sus familias y sus defensas hicieron su presentación. Soy la señora Idalí Garcera Valdés, madre de Diego Alberto Tamayo, mi representante Sebastián Uribe, John Wilma Rodríguez Cartagena y Germán de Jesús Montoya, heridos el 17 de octubre de 2002 en la comuna 13 en desarrollo de dicha operación. Luego se dieron a la tarea de leer los hechos en los cuales perdieron la vida las víctimas de los llamados falsos positivos. El 12 de enero de 2008 se reportó un hombre joven no identificado que fue dado de baja en la abrera La Esperanza, el Tirol, del municipio de Abrego, norte de Santander, en cumplimiento de la misión táctica Soberanía, enmarcada dentro de la orden de operaciones Emperador Soberanía, emitida por el comando de la Brigada 30 del Ejército Nacional. Desde muy temprano las víctimas indirectas, es decir, los familiares de los llamados falsos positivos, llegaron hasta este edificio clamando justicia. Como un día histórico para el país, calificaron los cientos de familiares de las víctimas de los falsos positivos Que se apostaron a las afueras del edificio de la JEP, justicia especial para la paz, a la espera de la diligencia que se adelanta ante esta jurisdicción especial, a la cual se acogerá el militar en retiro Mario Montoya. ¿Dónde está? ¿Qué pasó? ¡El Estado los mandó! Primera vez se está presentando un general de la República al sistema de la jurisdicción especial para la paz, de conformidad con las garantías establecidas por el acuerdo de paz suscrito entre el gobierno colombiano y las FARC. Esto es un día histórico porque rompe la teoría del negacionismo histórico que durante mucho tiempo integrantes de la fuerza pública han establecido de que no hay responsabilidad. ¡El Estado los mandó! Con pancartas y frases como Montoya, diga la verdad, las madres de algunas de las víctimas pidieron justicia y paz, sin crímenes de Estado. ¡Ese nos pida, diga toda la verdad! Pues esta audiencia continúa a puerta cerrada, como les había dicho. Hasta el momento el general en retiro no se ha pronunciado, pues ha llevado mucho tiempo en nombrar uno por uno de las víctimas y todos los casos. Pero supimos que el general dice que no va a pedir perdón a las víctimas y que va a demostrar su inocencia. Ustedes continúen con más información acerca de este caso en estudio. Desde Bogotá, Carlos Poveda, de la Antioquia Noticias. Carlos, gracias.